¡Epae! ¡Pasa, mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos aquí a mi reacción sobre VerseGamer, el youtuber olvidado. Joder, suena duro, la verdad. O sea, siendo sincero, suena durísimo. Suena como... Ya me morí. Ya es que no se acuerdan de mí ni mis hijos. Y llega este hombre llamado Lord Freck y me ha hecho un vídeo, la verdad. Me ha hecho un vídeo que voy a ver con vosotros y lo tengo aquí delante, ¿vale? Este hombre me ha llegado a través de Twitter, bueno, un suscriptor me ha enviado... Mira, a ver si este se está colgando de la fama. La verdad es que a mí eso de colgarse de la fama... No me gusta llamarlo así, sino que este chaval quiere hablar de mí y quiere comentar lo que le parece mi vida, ¿no? Mi ser, ¿vale? Yo, como él ha utilizado vídeos míos, ¿vale? Espero que no le moleste que yo utilice su vídeo para comentarlo, ¿vale? O sea, así estamos los dos como en paz, ¿no? Porque esto es muy fácil, coges y le mandas un strike porque ha utilizado tu cara por aquí, pero no le voy a mandar strike ni pollas. Hay que ser consecuentes. Yo utilizo muchas veces vídeos de otra gente, por lo que yo permito que la gente pueda utilizar mi contenido, ¿vale? Bueno, depende de quién y de qué manera lo haga, ¿vale? Primero de todo, este tipo de vídeos no suelen hacer gracia, ¿vale? Yo me lo tomo lo más realista posible. O sea, yo en mi vida tengo que decir que soy muy feliz, ¿vale? Y me lo tomo pues como lo que me vaya a contar en este vídeo, yo me lo voy a tomar de la mejor manera posible y siendo lo más realista y lo más maduro. O sea, no hay que enfadarse, no hay que insultar a nadie porque te digan cosas que en el fondo son ciertas, ¿vale? Así que lo quiero ver con vosotros y de paso pues yo voy a intentar explicarme dentro de lo que diga, ¿no? Este tipo y el por qué las cosas están como están o por qué las cosas suceden así. Como os digo, tenía de hace bastante tiempo intentado hacer un vídeo de estos para explicaros cosas de YouTube que me parecía que estaba pasando porque YouTube ya me la viene como trayendo al pairo y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, sin más, voy a ver el vídeo y vamos a ver qué nos cuenta este hombre. Que bueno, este es mi primo, este no soy yo, pero vamos. Espérate que no escucho nada de así, pues como quedamos mal. Tengo unos cascos que es que ni funcionan ya, gente. Venga, vamos a ver, escuchemos. Que es un youtuber español que antes era de los más reconocidos. Bueno, en ese vídeo me pidieron que hablara de Verse Gamer. Ah, vale, vale. Subió vídeos muy parecidos y era su primo. Al meterme al canal de Verse Gamer me fijé primero en su cantidad de suscriptores, lo cual me da más intriga que los desactivó al igual que Ayrton Gameplay. Ah, vale, sí. Bueno, a ver, es que ir contando todo esto. Quita los subs porque básicamente no son algo real. Entonces tener algo irreal me parece estúpido, pero eso me indica que quizá mañana me dé por activarlos de nuevo. No están desactivados, simplemente están ocultados al público en general, como este chaval, pero bueno, seguimos. Nuevamente 4 millones de subs. Y básicamente este youtuber sube gameplays de distintos juegos, entre ellos Yandere Simulator, Hello Neighbor, Minecraft, Happy Week. Te has columpiado. Todo eso lo subía hace como... Hace ya como 3 años, pero bueno. Agar.io y otro juego más indie. Perdón, mi pronunciación de Open English. Tengo que mejorarlo algún día, lo voy a mejorar. No, no, no. Solo si este video llega a los 5.000... No, no, no. A los 12.000 likes. Es listo, eh, es listo. Lo que más ha subido últimamente es Free Fire, Fortnite. Free Fire. Pero que llevo un video de Free Fire, amigo. Dos videos que llevo haciendo unos streamings, hombre. No has investigado mucho. No has investigado mucho. Hijo de puta. Me está haciendo salir. Así como salivilla y todo. Ey, yo te me han olvidado. Es como una película. Ah, es este tío. Eh, le gusta... Me cae bien, le gusta... Tiene un libro de Germán ahí arriba. Si igual algún día puede hacer que te lo firmase. Luego tiene datas de Monster... Bueno, vale, vale. No, vale, nada. Me cae bien, me cae bien. Me va sin coñas, me cae bien. No, hombre. Me metes copyright, hijo de puta. Ese video es de ayer, eh. Yo me sé la camiseta que he llevado todo el día. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Va, quita esta mierda ya. ¡Brother! Revisando su canal, no fue tan viral como su primo. Pero sí que tenía videos con millones de visitas. Y esto eran gameplays. A diferencia de otro youtuber que eran más que nada canciones. Pero este youtuber tiene... Me ha comprado mi primo. ...sus gameplays. En lo cual también hay mérito. Ya que la mayoría de... ¡Vamos, no es malo! Como por ejemplo su primo. Su video viral... Con mi primo, de los cojones. ...canciones. Pero este no. Este tenía gameplays. Vamos a ver si porque mi canal tiene juegos. Y esto le da un mérito enorme. En la actualidad... Gracias, bro. ...gamer no gana ni un 5% de visitas que suscriptores. De hecho, está ganando de 8000 a 25000. Y un canal que gana... Vámono, vámono. ...vámono a 25000 visitas con 4 millones de suscriptores. Lamentablemente es un canal olvidado. Esto se debe... ¡Mama mía! ...que como dije en el video de Aiton Gameplay, siempre ha sido fiel a su estilo. Siempre ha subido videos de terror o de la temática que a él le gusta. Y a pesar de que esto... ¡Tío, me ha hecho mucho gusto el video porque es como... Es como la extensión de mí mismo! ¿Estáis viendo? Tengo una cámara ahí, ¿vale? Pero mi cuerpo está aquí abajo. ¡Es la hostia! ...no lo beneficie. Es respetable que mantenga su estilo. Y no se venda al sistema... Gracias, amigo. ...ya algunos youtubers que tienen que reinventarse. Porque no está mal, pero mantenerse fiel a su contenido lo hace mucho mejor. Aunque a eso se debe su baja de visitas. Llegando a ser muy olvidado por la mayoría de las personas que se suscribieran algún día a su canal. De hecho, si lo pensamos hoy en día en YouTube, no haces un gameplay de Fortnite, por ejemplo, no vendes. No llegan personas a tu canal, obviamente. Hay youtubers que están consagrados, pero en la mayoría de las veces si tu canal no se dedica a hacer gameplay de juegos que están actualmente de moda. Simplemente no ganas las visitas que ganarían. ¡Muy cierto, amigo! No lo conoce nadie. A lo que voy, si subes Fortnite, no ganas las mismas visitas que si subes... ...te va y dingo Faisak, por decirlo así. Muy listo. Frecuencia, vale. No, no tiene esa parte. ¿Es un vídeo de Free Fire de ayer? ¿Vale? Otro aspecto importante que quiero mencionar, y es que el subir vídeos tan frecuentes puede que traiga una variedad increíble al canal. Una actividad tremenda, pero también el estar siempre subiendo los mismos juegos durante días. Y muy seguidos como... Esto... Esto es una columpiada, hombre. A las personas les aburre. Y puede que ya no vean tus vídeos con la emoción que veían antes. No sé si me... Pero si yo subo vídeos de casi todo, tío. Vamos a ver, mira, antes de... O sea, no voy a volver a hacer otro parón si vuelvo a hablar de esto, ¿vale? Pero creo que se refiere a que cuando subo muchos vídeos de Hello Neighbor o subo muchos vídeos de, yo que sé, Benanet, ¿vale? ¿Por qué no os fijáis cuando canales como TheWillyRex sube Fornite y, de hecho, ha cambiado todo su contenido a Fornite? No significa que lo está explotando. Significa que le va bien y sube Fornite. Si en su momento no iba bien Hello Neighbor y me había bien Friends of Freddy's, obviamente lo subía. Es lo que más visitas tenía. Es que no tiene mucho más. Pero además, justamente, mi canal sube todo. Un día te subo Death by Death, otro día te subo Free Fire, otro día te subo el propio Fornite, otro día te subo un gameplay que no conoce ni su madre. Y así funciono yo, gente, pero es que... No, tío. Te explico, o sea, la reacción promedia de un suscriptor antiguo. Subió mi vídeo, subió mi vídeo, subió mi vídeo, subió mi vídeo. Vale, sí. En la reacción actual. De nuevo, subió mi vídeo de lo mismo. Como expliqué a las personas les aburre, pero al ver siempre lo mismo, siempre causa algo de aburrimiento, independiente del carisma. Pero el mismo hijo de puta, sí. El contenido en sí es lo que más importa. Y si a las personas no le interesa lo que subes, o sea, el contenido a lo que va dirigido, por ejemplo, un gameplay de Fortnite, y sigue subiendo lo mismo, sabiendo que ese contenido no interesa, poco a poco perderás más y más visitas, las cuales alguna vez tuviste. Y esto, por ejemplo, se ve reflejado en el youtuber chileno Bardo, que tras mantener una actividad de vídeos diarios, literalmente blogueando su vida sin nada de edición, bueno, al final le agregó como una musiquita, pero que no es como que la mea weá agregarle música, o sea, cualquiera puede ir al editorio y agregarle música. Terminó teniendo muy pocas visitas y haciendo menos activos dentro de la plataforma. Es que, Anto, es muy importante que... ¡Oh! Me va a explicar qué es lo que soy, vale. A ver, esto también es súper interesante, veamos. Un otro campaneo. Es que no me lo puedo llevar. Está guay. Deja al gitano escurridizo. Hay que partir diciendo que es un youtuber olvidado. Un youtuber olvidado es alguien que tiene muchos suscriptores, pero aún así, este no consigue un número el cual se compare al número de suscriptores. Verse Gamers es uno de estos youtubers, porque si miramos su canal, sus últimos vídeos, por ejemplo, tienen una cifra de 3.600 visitas, 13.011... Tío, lo acabé de subir, pero bueno, van desde las 20 a las 15.000 visitas, o sea, es malo, el de Free Fire, aunque tampoco es muy bien, pero bueno. ...1000, 19.000, 10.000, algo que no sobrepasa ni las 100.000 que para hacer un canal de 4 millones de suscriptores debería tener. Pero en esto no quiero decir que esto es algo malo, pero en cuanto a números, está quedando atrás. Pero analicemos bien su contenido. Sus vídeos no tienen una edición que te atrape, ni tampoco un comentario que te envuelva. Como lo tienen otros canales, que saben hacerlo como Grefg, lo que tampoco es malo, porque todos tienen un estilo de comentar. Y Verse Gamers, en cuanto a edición, se queda muy atrás, ya que antes no se requería mucha edición para tener un vídeo llamativo. Podemos ver las series de Minecraft sin edición que tenía el Rich MC, o las series del Vegeta. Cosa que ha cambiado en el tiempo gracias a la evolución que va teniendo YouTube. Como he hablado durante estos vídeos, es que los youtubers, para seguir creciendo y no quedarse estancados, deben empezar a crear cosas nuevas, o innovar en cuanto a contenido. En este caso, Verse Gamers, sí tiene juegos que están de moda, sin embargo, no implementa tan bien lo llamativo. Por sus títulos, que no son llamativos, y su edición, que no es la gran cosa. O sea, su edición no es una edición en donde haya... sea didáctica, en donde haya mucho zoom, o sea, algo entretenido, algo bonito de ver y que te envuelva. Sino que simplemente pone una música de fondo y unos cuantos cortes, que ya no es algo que te llame o que llame al público. No corto, bro. O el que va dirigido. Porque Verse Gamers ha dirigido más un público adolescente, un público niño. ¡No! Un público al cual le gusta... ¡No! Yo busco gente adulta, no busco niños. Aunque creo que hay muchos niños, ¿vale? Yo os quiero igual, pero... Siempre lo he dicho, no estoy aquí para educar a nadie. Le gustan los juegos que él juega. Sin embargo, la mayoría de este público consume más un contenido mucho más didáctico. No estoy mirando en menos a Verse Gamers, pero su contenido ya no es un... ¿Y por qué dices Verse Gamers? ¡Es Verse Gamers, tío! ¿Por qué me planeas la S? Traiga más público. Podemos tener de nuevo como ejemplo la Grefg. Tiene contenido muy didáctico, mucha edición de por medio, con comentario divertido y variado, con el juego de moda. Es distinto comparar esto... Confío, confío, confío. Dame. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto tiene una explicación, ¿vale? Súper lógica. Me vas a poner a TheGrefg, pero no me apetece ver a TheGrefg. Mira que lo quiero, pero no me apetece verlo. Vale, me va a comprar un gameplay de TheGrefg super editado y super tal con un gameplay mío, ¿vale? Ok. Que esto básicamente es que no es ni gameplay, es una parte directo porque no estoy grabando... Este vídeo sí que está grabado para YouTube a propósito, pero normal no estoy grabando para YouTube, ¿vale? ¿Me subió un cojón? Sí, es básicamente... Esto es un directo, ¿vale? Esto no es un gameplay. Ahora está bien el arbusto malo. Pero os voy a explicar el por qué, ¿vale? Ahora, ahora... Me gustaría, pero me gusta, me gusta a mí explicar estas cosas. Bueno, se está comparando que no está editado ni mucho menos, ¿vale? O la TheGrefg, 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 sino que la edición de TheGrefg, envuelve mucho más... O sea, sinceramente, ¿qué edición te envolvió más? ¿La TheGrefg o la TheGrefg? Siendo bien sincero, obviamente. Quizás te llame más la atención la TheGrefg, porque tú eres una persona que no le gusta tanto los gritos o la... O la... O la... O la... O la... O la... ¡EBANANCE! O algo así. Pero a la mayoría, a la mayoría le gusta más a TheGrefg. Y con esto le va muy bien. Y es por eso que él se ha mantenido en este auge. Pero mientras youtubers sigan subiendo algo así, seguirán estancados. Y es muy penca que pase esto. Porque como YouTube se basa en popularidad y nichos, no haces tal cosa, no podrás tener el mismo éxito que si haces otra cosa. Y esto es penca, porque por eso se ven... Algunos youtubers que viven de esto, lamentablemente... Algunos youtubers que viven de esto se ven forzados a hacer algo que no es de su agrado, que no le gusta del todo y que no disfrutan tanto. Solo para estar... Para mantenerse. Ya que lamentablemente en YouTube siguen existiendo las modas. A pesar de la popularidad de YouTube y que se llama así, no hay un público grande para todos. Sino que para esto hay un público gigante, pero para esto otro hay un público mucho menos. Este youtuber fue en la infancia de muchos como muchos otros. ¡Qué bonito! Es parte de una generación de youtubers los cuales... ¡Qué bonito! ...metían a esto por mero hobby. ¿Verdad? Y me gustaba lo que hacían. ¿Verdad? Ahí está el Wirrey, el Vegetta y todo ello. Bardo Cuno. Por eso a Verse Gamers también se le respeta. Siendo a Verse Gamers es uno de los que podríamos llamar olvidados. Ya que no tiene las mismas visitas que antes. Pero no podemos jugar su contenido ya que se ha mantenido en una fila de videos sin importar lo que reciba. Y también es bacán para eso. Porque se ve que ya no hace los... O sea, que no hace los videos por plata. Sino que porque a él le gusta subir videos y porque le apasiona. Bueno, espero que le haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, compártelo por favor y suscríbanse. No, no quiero ver a Cosco ahora. Mira que también me cae bien. Bueno, me ha gustado el video, la verdad. Me ha gustado porque el tipo ha dicho cosas que son ciertas. O sea, no ha dicho ningún tipo de mentira. Y aún así, ha intentado ser bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante respetuoso. Igualmente, creo que él también ha tirado un poco de clipbite. Aunque bueno, no es llamarlo clipbite, sino es un título llamativo. Llamar a alguien olvidado. Y como que crees... Como la gente se cree que me iba a atacar de una manera mucho más destructiva. Y la verdad es que lo he hecho de una manera muy positiva. Y yo os tengo que decir una cosa, ¿vale? Y es que vosotros estas cosas no las veis. Simplemente entrais a un canal, veis los suscriptores que tiene, veis las visitas. Y ya pensáis que, oh, el canal se murió. Yo te digo que hay muchos canales que no reciben... Mira, de hecho me estoy teniendo el canal del Rubius, ¿vale? Porque creo que es el canal más, más, más... ¿Cómo decirlo? Que más puede caer aquí, ¿vale? Pero Rubius sube como un par de vídeos al mes, ¿vale? Uno o dos. Rubius tiene 34 millones de suscriptores. Mira, tengo aquí delante, ¿vale? Y Rubius recibe 5 millones de visitas. ¿Dónde están los otros 30 millones? Con esto no quiero decir que Rubius sea un canal inactivo ni mucho menos. Porque para mí Rubius... Siempre lo he dicho que me queda súper bien. Me alegro de todo lo que tiene. Y me alegro de que sea el top 1 de España. Estoy... Vamos, este tío es un tío de 10. De verdad, lo conozco personalmente. Siempre que he tratado con él, súper genial. Y lo conozco hace un montón de años. Por eso quiere decir que no estoy tirando ni nada a Rubius. Estoy comparando la cantidad de visitas con la cantidad de suscriptores que tiene, ¿vale? Ningún canal tiene la misma cantidad de suscriptores que de visitas. Eso tenéis que saberlo, ¿vale? Igualmente, sí que es verdad que mi caso es mucho más disparatado. Porque obviamente en mi canal algo le pasa, ¿vale? Pero ya os digo que hay muchas cosas que no son solo mías, ¿vale? Sino que YouTube también está aquí metiendo un poco la manita, ¿vale? Y diréis, ¿cómo que está metiendo la manita? A ver, pues que YouTube cada vez me va bajando como más. No sé por qué. Si sea porque mi contenido quizá no es lo que la plataforma quiere. Y es ahí donde el chaval este tiene razón. Si no subes Fortnite te vas a quedar un poco más atrás. Si no subes lo que la plataforma realmente quiere, te vas a quedar atrás. Y yo siempre he seguido subiendo lo que a mí me ha apetecido. Y me ha apetecido un día subir Fortnite porque me ha apetecido realmente jugarlo. Lo he subido porque me apetecía. No porque fuese algo popular. Si me apetecía subir algo de FN lo he subido. Como bien dice este chico, mira yo la clase de vídeos que te subo. Un juego de miedo que no conoce nadie. ¿Quién conoce Gondel? Pero yo te lo subo. FN lo subo. El que se me ha tenido yo lo subo. Free Fire ahora porque lo estoy jugando. Lo subo. O sea, subo lo que me apetece y cuando me apetece. ¿Vale? El tema de la edición. Yo antes editaba mucho más los vídeos. ¿Vale? Pero esto es lo que hay. Yo como bien sabéis, YouTube me ha ido bajando mucho las visitas. Y es algo que antes me afectaba un montón. O sea, antes era como, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Pero llega un momento en el que dices, YouTube ya no es lo que era para mí. Ya no me ofrece lo que me daba antes. Ni él me da a mí lo que me daba antes. ¿Me entendéis? O sea, ni yo le doy a él ni él me da a mí. Entonces obviamente es como una relación que al final se ha enfriado y se ha muerto. Sin más, entre yo y YouTube. ¿Vale? Eso me indica de que a mí me gusta subir vídeos. Por eso sigo subiendo vídeos. No lo hago por el dinero porque yo estoy ganando a día de hoy unos 7 dólares, 8 dólares diarios. Es decir, si entonces una suma. ¿Vale? Si entonces una suma estoy haciendo 8 dólares por 30 días. Estaré ganando cerca de 240 dólares, no más. ¿Vale? 240 dólares es una miseria. Es decir, a mí ahora mismo no me renta para nada subir vídeos. Dejaré de subir vídeos y me iría. Pero no. Me gusta. Me gusta tener el canal activo y voy a seguir subiendo vídeos porque es que me gusta. O sea, es algo que va en mí hasta el día que no me apetezca más. Y de post no te subo más vídeos. Pero os quería enseñar una cosa. ¿Vale? Os quería enseñar algo que va relacionado con las visualizaciones. ¿Vale? Y para que veáis cómo cambia todo de un día para otro en YouTube. Porque le apetece a él. Haciendo exactamente lo mismo que hacía. Mira, no tenéis que iros... Bueno, no me tengo que ir muy, muy lejos para enseñaros esto. ¿Vale? Os voy a enseñar YouTube cómo te va matando un canal. Mira. Esto es YouTube. ¿Vale? Os lo voy a enseñar. ¿Ok? Dejadme que os voy a intentar tirar más para atrás. Para que veáis cómo de repente él mismo decide tirar tu canal por la borde. Y tú no puedes hacer nada. ¿Vale? Os voy a enseñar una franja enorme. ¿Vale? Donde podéis ver diferentes cambios. Mirad. Esto es YouTube. Esto es YouTube. ¿Vale? Imaginaos. Yo estaba aquí. Recibiendo este tipo de cantidad de visitas. 200.000 visitas al día. ¿Vale? Esto en julio del año pasado. 200.000. 200.000. 200.000. Bajó a 193. Aquí subía algo que explotaría. 600.000. Luego volvió a bajar. ¿Vale? Y se quedó en 200.000. ¿Os dais cuenta? 200.000 al día. 200.000 al día. Aquí de repente YouTube después de mantenerse a 200.000 al día me bajó. ¿Vale? Me bajó de 200.000 a 100.000 al día. Y ya se me ha mantenido. 200.000. 100.000 al día. Siento tanto. 100.000 al día. Después de aquí bajó. 100.000 al día. 100.000 al día. 100.000 al día. 100.000 al día. ¿Os dais cuenta? ¿No? Subió por algo. No me acuerdo porque es diciembre y se suele subir. Pero 100.000 al día. ¿Os dais cuenta? ¿No? 100.000 al día. 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 ¿Vale? Vamos ahora mismo. ¿Vale a bajar? 100.000. 100.000. 100.000. O sea, sigo estancado en 100.000 visitas desde hace un par de meses. Pero es que de repente este último mes ha cambiado de 100.000 de un día para otro a directamente bajar a 65.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000. ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo exactamente lo mismo? Es porque YouTube decide, y no se trata de tus vídeos, YouTube decide directamente joder tu canal. O sea, él también forma parte. Aunque yo obviamente no estoy dándole lo que él espera de mí, pero es como que él mismo ya directamente tampoco te ayuda. O sea, YouTube no es una plataforma que te ayude. Y como no estás haciendo lo que... Es que no puedo ni tirar más para atrás. Como no estás haciendo lo que él quiere, pues obviamente te pega de otra manera. Bueno, mira, aquí podéis ver un poco donde estaba el canal, ¿veis? Aquí pega un bajón, se vuelve a recuperar. Y aquí ya te pega otro bajón, pero que no tenía nada que ver con el otro bajón. Sino que directamente de estar aquí, ¿veis? De un día para el otro estar aquí. ¿Por qué él ha querido? Porque yo he seguido subiendo el mismo tipo de contenido. Mi terror, mi no sé cuántos, mi no sé menos. Y claro, esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo deciros? Yo lo que sí que os digo es que veo mucha más gente preocupada por mi canal que yo mismo. Yo sigo subiendo vídeos porque me apetece. También es verdad que yo llevo 7 años subiendo vídeos a esta plataforma. Yo empecé aquí, ¿vale? Lo he dicho un montón de veces porque tenía problemas de ansiedad. Empecé con problemas de ansiedad hace 7 años. Y resulta que me he encontrado con algo que me ha solucionado la vida. Lo he explicado también muchas veces. No me escondo y os digo completamente la verdad. Yo gracias a YouTube me he comprado una casa. O sea, yo ya con 27 años tengo mi casa, tengo mi carro. He solucionado gran parte de mi vida. Y sí, la parte económica es como si... ¿Cómo decirlo? Como si hubiese trabajado ya... No sé, como 40 años. Todo lo que he podido haber ganado en 40 años lo he ganado en 5 o en 3. Entonces, en esa parte, yo no lo digo por el hecho de... ¡Oh, mirad la plata que he ganado! No, lo digo por el hecho de que tienes que sacar lo más positivo. Yo empecé con un problema de ansiedad y aparte de quitarme esa ansiedad, gané un trabajo, el del cual sigo trabajándome. Lo que pasa es que ahora ya no voy a hacer tantos vídeos, aunque sigo haciendo vídeos y voy a seguir haciendo vídeos porque me gusta, ¿vale? Pero sí que es verdad que me gusta más la parte del stream. Por eso estoy todo el día en Facebook y por eso haré streamings, básicamente. Incluso puede ser que algún día me dé por hacer streamings aquí en YouTube. No lo sé qué va a ser de mi vida, pero me gusta streamear, me gusta básicamente. Por ahora estoy bien, sigo trabajando de esto, sigo ganando plata de otros lados. Y menciono la plata porque es importante. Obviamente, si no genero plata, no puedo seguir aquí trabajando. Entonces, tendría que buscarme la vida y aún los vídeos bajarían más. Obviamente, llegaría un momento en el que ni te haga tiempo para subir vídeos porque no le vas a dedicar tiempo a algo que en el fondo tampoco está sacando beneficio. Así que sería completamente hobby y por lo tanto se reduciría mucho más el sistema de vídeos como está pasando ahora que estoy subiendo un vídeo al día. De hecho, habrán días que a lo mejor no suba ni vídeo porque es eso. Necesito dedicar tiempo a lo que en el fondo me gusta y me beneficia, no a algo que ya directamente para mí el formato de vídeo ha caducado en mí. Es que no, no, o sea, sigo subiendo vídeos porque me gusta, pero como deciros, no tengo ahora mismo, no quiere decir que mañana cambie directamente mi mentalidad y diga, joder, voy a subir vídeos a tope porque me apetece. Es que ahora mismo no me veo subiendo vídeos. O sea, sí me veo subiendo vídeos, pero no me veo centralizado. Buah, voy a editar esto, voy a grabar aquello. ¿Me entendéis? ¿No? Es un poco, pues, subo cosas de los directos que grabo o directamente si un día me apetece grabar un vídeo en la semana o me apetece toda la semana grabar vídeos, lo hago. Creo que otra semana que no hago vídeos. Yo qué sé, entiendo un poco así. ¿Por qué le digo lo de la plata? Que quiero dejarlo claro. No es porque esté ahí como mira cómo está lardeando dinero, no. Básicamente porque tienes que ver lo positivo y lo positivo es que gracias a esto, pues, he conseguido solucionar gran parte de mi vida. Tengo, pues, ¿cómo decirlo? Estoy bien, o sea, económicamente estoy muy bien. Me he comprado lo que necesito y tengo una casa, un hogar donde vivir, que creo que, por lo menos en España, es muy complicado acceder a este tipo de cosas. Y gracias a vosotros, a los que me habéis visto alguna vez y gracias a YouTube, he conseguido. Entonces, estoy súper feliz. O sea, mi canal, como si mañana me meten cinco strikes y se cierra, ya bastante saqué. O sea, es decir, viajé por todo... Bueno, aparte de esto, también he viajado por todo el mundo. Yo qué sé, he conocido a muchos de vosotros. Estás en México, en Argentina, en Chile, he estado en Estados Unidos, he estado en Los Ángeles. Yo qué sé, estoy súper feliz, la verdad. Y como os digo, hay muchos más preocupados fuera del entorno que yo mismo. A mí, estoy contento, estoy súper feliz. Y de hecho, ahora me quiero dedicar full a streamear y todo lo que va desacando lo subí de YouTube. Pero como os digo, no significa que... Mira, de hecho, mira, tengo una tarjeta de Google Play que la voy a sortear hoy. Para los que vengan al directo del Free Fire, que está petándolo mucho, la verdad. En YouTube no tanto, pero en Facebook la verdad es que sí que va bien. Bueno, y el tema, que básicamente quería comentaros todo este tipo de cosas. Y es que YouTube... ¿Cómo decirlo? O sea, todo empezó, no me lo he olvidado nunca, en agosto de hace dos años aproximadamente. YouTube pasé de tener un millón de visitas a tener medio millón. Después del medio millón pasé a tener 250.000 vistas al día. Después de 150.000 vistas a 100.000 y de 100.000 a 50.000. Después de 50.000 pasé a tener 25. Después de 25 tendré 10 y al final, pues, ya no va a dar la pena en subir vídeos. Pero ya os digo que muchas veces es básicamente porque YouTube me notifica. Y mucha gente, si no se acuerda de ti y no le interesa lo que estás subiendo, pues no te ve. Pero bueno, que no es el fin del mundo, de verdad. Que mucha gente... Y también, os voy a decir otra cosa, ¿vale? Y ya termino con el vídeo que se está haciendo larguísimo. El hecho de que a mí, gente... Yo ya te digo que al principio sí me dolía. O sea, a mí me llegaba uno y me decía, tu canal está muerto, güey. Y me dolía. Era como, joder, tío, me duele. O sea, me hace daño, ¿no? Ahora ya me la pela bastante. O sea, ya es como, otra vez tú, tío. Venga, va. O venga, pasa. Va, otro, otro. O venga, pasa. Pero os digo una cosa, ¿vale? Tú imagínate que en tu vida... Ya lo digo por respeto. Voy a intentar llevaros un mensaje positivo a vosotros. Imaginaos que en tu vida tienes un grupo de música, ¿vale? Un grupo de música. Y tú estás con tu grupo de música a fuego. Vais todas las tardes a ensayar. Gastáis dinero en compraros los instrumentos. En grabar un tema. Intentar sacar un EP. En moveros, ¿vale? Gastas tu tiempo, tu esfuerzo. O sea, tu confianza. Tu vida la gastas en algo. Y que llegue un tipo de fuera, ¿vale? Que ve que va a un concierto tuyo y que tienes ahí a cinco personas. Y te grite... ¡Buuu! ¡Tu grupo está muerto! ¡Es una mierda! ¿Tú qué harías? Porque yo creo que seguramente lo que harías sería bajar y con la guitarra se la partes en la cabeza. Porque es no tener respeto. O sea, lo que te quiero decir es que a mí me da igual que ahora llegues al comentario y me pongas... ¿Tú qué nadie te ha muerto, güey? Lo que tienes que pensar es que si tú estás en esos zapatos, ¿vale? Que no es tan gracioso. Y tienes que pensar que igual esa persona ha estado mucho tiempo dedicándolo a algo en concreto para que llegues tú y decís el trabajo por tierra. Pues igual que te vale un grupo de música, que hay un montón de gente que tiene grupos de música y que la verdad no se comen una mierda, pero que lo intentan y tienes que respetarlos. Hay mucha otra gente que se dedica, no sé, a dibujar. Y para decirle, eh, tu dibujo es una mierda. Hay que tener un poco de respeto. Como digo, a mí ya me da pela. Me podéis poner lo que queráis que me han llamado de todo en internet. Es que me da igual, me la atrae al pairo completamente. Pero yo siempre intento decir que en vuestro alrededor seáis mejores personas. Porque de verdad, yo desde que me quemo menos, desde que me la suda todo mucho más, vivo muchísimo más feliz. Y solo me quedo con lo positivo. Oye, mira, que YouTube bajo vistas. Bueno, ¿cuál ha sido lo positivo? Siete años subiendo vídeos, trabajando en lo que me gusta, sigo trabajando en lo que me gusta, vuelvo a recargar que sigo trabajando en lo que me gusta. O sea, me puedo comprar una casa que era un sueño, o sea, era algo increíble. Porque de no tener nada a tenerlo, todo realmente ha sido increíble. ¿Qué más puedo pedir? Pues felicidad. Así que para todo el mundo os deseo lo mejor, de verdad. Si he visto este vídeo entero, pues suele tu polla. Y que seguiremos subiendo vídeos. Así que os mando un besazo, que lo paséis súper bien, gente. Y que disfrutéis de la vida, que son dos días, tío, de estar ahí. Y mucha gente de la que ponen comentarios de ahí. Güey, se murió, no sé qué, no sé cuántos. Son niños con 13 años en su casa que a sus padres le tienen que pagar el corte de pelo como niños que son. Y no vayáis por ahí por internet insultando porque es que, tío, es que da mucha pena. Es que da mucha pena, güey. Es que yo no entiendo. Bueno, gente, un abrazo y bien ha estado. Bien ha estado el vídeo este de este chaval. Que, bueno, el chaval acaba de empezar. De eso a lo mejor, tío, es un camino complicado. Y tampoco te estanques en lo mismo. No subas todo hablando de youtubers e intentas sacar algo tuyo, que eso también es muy complicado. Es muy fácil hablar. Esto lo digo para Lord Freak, ¿vale? Es muy fácil que hables, yo qué sé, de Dallas o de Wismichu o de Rubius o de Germán o de Town o de mí mismo. Habla de alguien, pero intenta hablar de algo tuyo y verás como las visitas que has tenido tampoco las vas a tener. Y no te lo digo mal. Es evidente que yo te entiendo por dónde vas y básicamente, pues, que YouTube no es un caminón fácil, amigo. No es nada, nada fácil. Te lo dice un tío que lleva aquí 7 años y 5.000 vídeos. Que lo paséis muy bien, chicos. Y disfrutéis el fin de semana. Qué maravilloso. Hasta la próxima.